Música Tenemos que comprar la tierra, tenemos que hacer el estudio de impacto ambiental, tenemos que hacer la visitación y además el aeropuerto Juan Santa María actualmente está bajo un modelo de gestión, termina en mayo del 2026, no podemos tener otro aeropuerto internacional sino antes de ese momento. Música Posteriormente a eso, tiene que iniciarse, obtenidos esos aspectos y concluir el proceso de expropiaciones, tiene que iniciarse una licitación pública internacional para seleccionar el constructor y operador del nuevo aeropuerto y el periodo propiamente constructivo abarca tres años, esto nos da al 2027, esto significa que se cumple ese cronograma, porque construir un aeropuerto no es como construir algún otro tipo de inmueble. Música Con respecto a el tema de que va a dejar concluido la administración Solís Rivera, usted me habla de las expropiaciones, ¿ya empezaron esas expropiaciones entonces? Ya empezó el primer paso desde el punto de vista jurídico, que es la declaratoria de interés público de los inmuebles, ahora corresponderá al departamento de adquisición de bienes inmuebles del MOT hacer la anotación sobre estas fincas en el registro nacional, son aproximadamente 370 fincas y inmediatamente a eso tienen que iniciarse los avalúos. Este es un proceso que necesariamente lleva su periodo de tiempo, pero además de eso, conforme he indicado, se iniciarán los estudios de impacto ambiental que esta administración espera así dejarlos cumplidos. Música Música